Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con Mónica Salazar. Bienvenida Mónica, un privilegio que nos acompañe siendo parte como referente del evento ODA. Observa, decide y actúa. Bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Es un privilegio para nosotros informarles que Mónica es coach especializada en el talento financiero. ¿Sí? Ella acompaña a profesionales, adultos, quienes quieran desarrollar hábitos justamente en las finanzas, ¿verdad Mónica? Sí, mi especialidad es descubrir cuál es tu talento para el dinero. Mucha gente dice, no, no soy buena para eso y yo estoy segura de que todos tenemos talento, algún tipo de talento para el dinero. Descubrir y aprender a usarlo a nuestro favor. Maravilloso aporte Mónica y bueno, ella va a poner luz a este rol del observador desde su concepción de la observación. ¿Cuál es tu aporte en este evento Mónica? Lo que quiero dejar claro es lo que yo he descubierto es todas las personas tenemos valor, tenemos algo, tenemos talento y podemos hablar, yo soy mamá homeschooler y tengo diferentes facetas, digamos así. Pero de todo eso quiero dejar claro que como mamá homeschooler, como coach, como conferencista he descubierto que siempre, y me he dado cuenta, sabía que era así, pero que todas las personas tenemos un potencial y que todas las personas podemos, tenemos esas características que nos van a permitir sacar el máximo provecho, ¿sí? Y eso se ve diferente en uno y en una y en otra persona, que no es un solo modelo fijo, pero que sí podemos confiar en que todos tenemos ese depósito. Y ese es el que quiero que sea mi aporte, poder confiar en que ahí está, a veces nos desanimamos, parece que nuestros hijos, o no, parece que nosotros mismos, pero parece que no tuviéramos talento para una o para alguna otra cosa, no fuimos dotados para tal o cual otra cosa, es solamente que no hemos aprendido, no hemos visto, no hemos aprendido a observar dónde están esos talentos o no hemos aprendido a manejarlos. ¡Gracias!